Es un mito absoluto que un niño llevado por una madre subrogada vaya a tener genes comunes con ella. Porque la fecundación ocurre precisamente entre el óvulo y el espermatozoide, durante la cual se produce la fusión del material genético que recibe el niño, el 50% de la madre, es decir, del óvulo, y el 50% del espermatozoide, es decir, del padre. Y solo este material genético es responsable de la manifestación, de la formación tanto del fenotipo como del organismo en su totalidad. La madre sustituta no puede ser la donante de óvulos al mismo tiempo, por eso no aporta su material genético al bebé. La preparación de la paciente para la transferencia de embriones es una etapa importante en el proceso de la fertilización in vitro, FIV, y tiene como objetivo optimizar las condiciones para la exitosa implantación y desarrollo del embrión en el útero. Se realiza una evaluación previa del endometrio mediante ecografía para asegurarse de que tenga un grosor y calidad adecuados para la implantación del embrión. Además, durante un periodo específico antes de la transferencia, se lleva a cabo un soporte hormonal en forma de estrógeno y progesterona para preparar el endometrio para la transferencia de embriones. También se preparan los embriones para la transferencia, incluyendo la evaluación y selección del embrión más adecuado para la transferencia. Esto puede incluir la evaluación de la etapa de desarrollo, calidad y morfología de los embriones. El plan de preparación para la transferencia de embriones será más específico según las indicaciones médicas, las recomendaciones del médico y las características individuales de la paciente. Es importante seguir las instrucciones del especialista médico y mantener una comunicación constante con él durante todo el proceso de preparación y realización de la transferencia de embriones. El sueño de formar una familia puede hacerse realidad gracias a Biotex.com. Biotex.com es la clínica más grande de Europa donde los sueños de tener hijos se hacen realidad. Nuestro experimentado equipo médico siempre está listo para apoyarte en cada etapa de tu programa. Nuestros programas de maternidad subrogada conectan corazones y unen familias. Biotex.com es tu camino hacia la felicidad y una nueva vida, da el primer paso hacia tu sueño hoy mismo. Contacta con Biotex.com ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!